En la piel se apagará el fuego, no apaga este incendio en mí, no apaga este incendio en mí. Satisfenso de explosión en el techo, no puedo ser mejor que sangre del emoción. En la piel se apagará el fuego, no apaga este incendio en mí, no apaga este incendio en mí. En la piel se apagará el fuego, no apaga este incendio en mí, no apaga este incendio en mí, no apaga este incendio en mí. En la piel se apagará el fuego, no apaga este incendio en mí, no apaga este incendio en mí, no apaga este incendio en mí. En la piel se apagará el fuego, no apaga este incendio en mí, no apaga este incendio en mí. En la piel se apagará el fuego, no apaga este incendio en mí, no apaga este incendio en mí, no apaga este incendio en mí. Tony, ¿qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? ¡Ay, qué mierda! Eso, eso, eso mamacita, enséñame todo lo que tiene. ¡Qué asco! ¿Sabes qué? Ya, ya me guiré, ya estuvo, ya. Pero yo quiero seguir bailando. Ok, pero no te das los puntos, se encendan cara. Le voy a buscar tu bolso y te traigo todo bien, ven. Hola, ¿qué tal? Te vi bailar y me gustaría conocerte. Qué lastima, ya me iba. Es que dije que me estabas viendo y... ¡Ay, qué cosa! Veo un chico en segundos y empiezas a hacer ilusiones. Ay, mi amor, conozco las de tu tipo. ¿Perdón? Tony Manero, mucho gusto. ¡Ey, zombies, zombies! Y los que zombies, el concurso de disco dancing está en la vuelta de la esquina. Como dijo el tamán, ¡es tan fenomenal! ¿Todavía escuchaste lo del concurso? Sí, 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 escuché. Tuplicaron el premio hasta un 500 dólares. 500 dólares. Y le vas a entrar porque vas a necesitar una pareja y como ya ganamos una vez. Digo, necesitaríamos practicar mucho, mucho más. Ay, sí practiquemos. Tienes de los mejores discos, ¿no? De Revelations. Por eso, por eso practiquemos. Anet, significa practicar, no que vamos a socializar ni salir juntos, ¿ok? ¿Por qué no? Si ya salimos juntos una vez. Pues con eso ves tú suficiente, créeme. ¿Por qué? Anet, te la pasaste hablando de tus hermanas casadas, ¿ok? Lo único que me diste a entender es que quieres ser una hermana casada, ¿ok? Me aburriste, ya. Tony, Tony, Tony. ¿Qué? Es que creo que me voy a cortar. Tengo que ir a andar con Polito. ¿Qué? Solo que no vas a poder porque Double J está en plena acción en el coche. Pero es mi coche. Uy, tenemos que ir a sacarlo, ya es el turno de hoy. A ver, ¿qué no pueden hacer nada solos? Tony, Tony, es mi coche. Pásame un vodka, por favor. ¿Y cómo se supone que voy a ir a hablar con Polín? Tony, ¿vas a ligar a alguna chave esta noche? Es que solo hay un carro. No, ya sabes que...